El juez Canicova Corral, que tiene a su cargo la causa AMIA, ratificó el acuerdo entre la República Argentina e Irán y dijo que dicho acuerdo no condiciona la investigación realizada por nuestro país. Ahora compartimos más información. Sube más crédito extra. El ministro Randazzo informó que pasará de 7.50 a 10.50 para aquellos usuarios que necesiten viajar y se hayan quedado sin saldo en la tarjeta. Neuquén sigue el par docente. Es la octava semana de huelga en reclamo de aumentos salariales. La medida regirá por 72 horas. En Buenos Aires cortaron Avenida Corrientes en solidaridad con los maestros. Ciudad y Nación votan juntos. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, unificará las elecciones porteñas con las nacionales generales. Se realizarán el 27 de octubre.